Hola, me llamo Felipe, soy de Orense, en Galicia, y hablo español y gallego. Hola a todos, soy Germán, de la República Dominicana, de la ciudad de Santo Domingo. Hola, me llamo Tania, soy de Barcelona y vivo en Menorca. Hablo inglés, francés, catalán y español. Hola, me llamo Jorge, soy de Guatemala, vivo en Chimaltenango y hablo español, alemán e inglés. Hola, me llamo Pedro, soy peruano y estudio arquitectura en Madrid.